Estamos grabando la promo porque si viene tenemos Wifi 2021 Muy pronto vuelve tenemos Wifi con la pantalla de casa y tal Vamos bestia así como lo ven ganó un bailando no lo puedo creer Esto es de locos es de locos uy uy que actor del carajo Uy 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 no 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 la raga suela la raga suela bestia No es una cosa de locos sinceramente Que alegría que volvamos que volvamos Gran compañero gran amigo Esta fachero el traje eh Escuchame, vuela Necesito un nicho No, no, no Ya ves lo que vale este traje, Pelu Que bestia, genio Grosso Grosso Ah, tiró todo Que grande Vamos Me encanta el tema que sacaste, Trueno Grande Que bestia, genio Grosso 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 ¡Suscríbete al canal!